Esa muchachita Esa muchachita Esa muchachita Tiene su marido Se va a los baileros Deja dormido Esa muchachita El más es panchangón Y el pobre marido Anda de bandido Cojeta Cojeta Cojetana Esa muchachita Es una lagartona Al pobre marido Lo deja encerrado Tiene los gonos Más grandes que un venado Cojeta 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 Cojetona Esa muchachita Es una lagartona Al pobre marido Lo deja encerrado Tiene los gonos Más grandes que un venado Música Música Y esta va, con mucho cariño, para coger y su golpe Música 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 Música